Distrito 19 ¿Cómo estamos? Arriba al Distrito 19 Arriba Primero Es un gusto y es un honor estar el día de hoy con todas y todos ustedes Soy Panchito Sedano Presidente Municipal con licencia de Zapotiltí y hoy candidato a diputado local por el Distrito 19 Hoy por hoy Hoy por hoy estamos aquí reunidos todas y todos porque queremos un mejor Jalisco porque queremos un México en paz porque buscamos porque buscamos progresar como sociedad el día de hoy amigas y amigos el triunfo este 12 de junio está con nosotros porque nos asiste la razón porque estamos peleando porque estamos peleando y luchando por la verdad hoy por hoy hoy por hoy tenemos que dar esta batalla campal el próximo 2 de junio créanme amigas y amigos podrá ser la última elección democrática que podemos tener el día de hoy tenemos que salir avantes y salir a votar este próximo 2 de junio te hablo a ti mujer a ti jefa y madre de familia a ti mujer que procuras y buscas el bien de tu familia este 2 de junio duda por la coalición fuerza y corazón por México fuerza y corazón por Jalisco a ti mujer a ti mujer que necesitas encontrar a tus hijos que necesitas la seguridad de que al salir de tu casa llegues con bien y de que tus hijos lleguen con bien no es posible no es posible que sigamos de la misma forma con este gobierno federal a ti agricultor a ti sector agrícola y primario que estás abandonado cuando fuimos el cuerno de la abundancia y hoy tenemos que ser importadores de los granos básicos que es la alimentación natural del ser humano vamos a votar con fuerza y corazón este 2 de junio a ti joven a ti joven emprendedor a ti estudiante que vas a votar por primera vez yo te pido que busques tus ideales que luches por tu futuro que no te consueles con un par de zapatos porque tu joven tu joven vales mucho porque tu eres el presente y el futuro del país échale ganas joven tienes que votar con fuerza y corazón por Jalisco con fuerza y corazón por el distrito 19 vamos a echarle con todo hace 3 años hace 3 años hace 3 años hace 3 años se le invitó a toda la oposición a formar un bloque opositor todo todo porque la sociedad civil así lo pidió todos los partidos antagónicos entre nosotros con todas nuestras divisiones nos unimos por bien de México nos unimos por bien de la patria solamente un partido dijo que no y ese se llama movimiento ciudadano y miren y miren amigas y amigos del distrito vean la trascendencia del problema si movimiento ciudadano se hubiera unido y se hubiera ido en oposición en la verdadera oposición con nosotros hubiéramos ganado todos los distritos de este estado todos los distritos federales del estado de Jalisco y muchos más a nivel nacional y hubiéramos tenido mayoría en la cámara de diputados y no hubieran pasado tres reformas constitucionales que vinieron a darle la madre a todos los mexicanos primera primera reforma primera el gobierno tuvo el descaro de tocar de tocar el dinero privado de ustedes adultos mayores el dinero que ustedes adultos de más de 70 años con el esfuerzo de su trabajo de toda su vida estuvieron ahorrados y estuvo en la banca privada y así fuera movimiento y así y así se robaron ese dinero así se robaron ese dinero segunda reforma la ley de amnistía donde el presidente de la república puede sacar en libertad a cualquier delincuente y narcotraficante criminal sin ser juzgado y la tercera es la reforma a la ley de amparo donde se vulneran los derechos constitucionales y de derechos humanos de todas y todos los mexicanos esa es la trascendencia del por qué movimiento ciudadano no quiso unirse a la verdadera oposición ¿por qué? porque son esquiones de morena porque es lo mismo el voto útil sin duda es en fuerza y corazón por México en fuerza y corazón por Jalisco en fuerza y corazón por el distrito 19 y por Zapotlán y sépanse amigas y amigos que este 2 de junio vamos a ganar desde aquí hasta la victoria que viva Zapotlán que viva el distrito 19 que viva que viva Jalisco que viva la democracia que viva México que viva México que viva México hasta la victoria ch告 ya chau 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 chau